Y seguimos con la información. Vayamos ahora a California, donde continúan las investigaciones sobre los tiroteos masivos ocurridos en las últimas semanas. Los tres ataques más recientes ocurrieron justamente en California, y ahí, en relación a estas tragedias, la vicepresidenta del país, Kamala Harris, le hizo un llamado al Congreso. Pero mi compañera Romy de Frías se encuentra precisamente en Los Ángeles para darnos todos los detalles en vivo. Romy, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Muchas gracias. ¿Qué ha sucedido justo en una fecha tan importante para los asiáticos aquí en Estados Unidos y en todo el mundo? Escuchemos precisamente qué fue lo que dijo la vicepresidenta cuando estuvo aquí. ¿Qué ha sucedido justo en las últimas horas? Y bueno, está la vicepresidenta Kamala Harris hablando precisamente del control de armas, que es un tema que ya hemos escuchado después de este tipo de incidentes. Por otro lado, el sheriff Robert Luna dio algunos detalles precisamente de la investigación que se está realizando en torno a este caso. Mostró fotografías de las armas que se recuperaron del sospechoso. Son tres armas, una conocida como una MAC-10. La segunda fue la que se recuperó en aquella van blanca donde encontraron al sospechoso sin vida y con la cual él utilizó para quitarse la vida. Y la tercera se recuperó en su casa de Hemet. Robert Luna también dijo que una motocicleta se encontraba muy cerca de aquí, de este centro de bailes. Y se piensa que él la tenía aquí precisamente porque era un plan B, por si el auto por alguna razón no lo podía utilizar para escaparse. Escuchemos qué fue lo que dijo el sheriff Robert Luna. Y bueno, por otro lado, Chu Neal Shao de 66 años, quien realizó un tiroteo que le quitó la vida. 7 personas al norte del estado de California, en el condado de San Mateo. Bueno, él se presentó en corte por primera vez. Los fiscales del condado dicen que este es uno de los casos más difíciles que han tenido en los últimos años por la gran cantidad de víctimas. Y sabemos que una de las víctimas es un hombre hispano en este caso. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Romy, te agradezco la información. Te mando un fuerte abrazo hasta el estado de California. Y ya que estamos hablando de tiroteos, están bajo investigación los administradores de la Escuela de Virginia, donde un niño de 6 años le disparó a su profesora. Ahora el abogado de la víctima está diciendo que ese día las autoridades escolares no hicieron nada, a pesar de que fueron advertidas en al menos tres ocasiones de que el alumno tenía en su poder un arma de fuego y de que estaba amenazando con utilizarla. Lorraine Cáceres, desde nuestra sala de redacción, como siempre tú nos tienes más detalles. Buenos días, Lorraine. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas en este caso en particular? ¿Qué tal? Buenos días, Paulina. Pues te cuento que no muy bien. Tres semanas desde que sucedió este incidente y esta mañana tenemos mucha nueva información. Detalles que ahora generan más preguntas, francamente. Primero, la maestra Abby Zwirner, que por fortuna está viva, ahora está en casa, continúa con su recuperación después de varios días en el hospital. Pero hoy sabemos que la bala sigue dentro de su cuerpo, algo peligroso para su salud. Según su abogada, ella recibió un disparo en el pecho que también le atravesó la mano. También sabemos que el personal administrativo de la escuela recibió varios avisos de que el menor estaba armado. Vamos a escuchar lo que dice la abogada. Abby y estos otros profesores en la escuela de la edad de Richnack, intentaron hacer lo correcto en el 6 de junio, el día del disparo. En ese día, durante el curso de unas horas, tres veces diferentes, tres veces, la administración de la escuela fue avisada por los profesores y profesores preocupados La primera notificación la hizo precisamente la víctima, Abby Zwirner, cuando reportó que el menor había amenazado a un compañero. Una hora más tarde, otra maestra le alertó a los administradores, le registraron la mochila, no encontraron el arma y no le registraron los bolsillos, idea de la maestra, alegando que eran bolsillos muy pequeños para un arma. Una hora después de eso, antes del disparo, el tercer maestro reporta que el menor había amenazado a otro estudiante durante la hora de recreo. Aún así, la escuela no llamó a la policía y finalmente una cuarta persona pidió permiso para revisar ellos mismos físicamente al menor y le negaron ese permiso, diciendo que ya era casi hora de la salida. El miércoles, la Junta Escolar llevó a cabo una reunión de emergencia para decidir el futuro del superintendente George Parker, quien ha ocupado el cargo desde 2018. Casi todos los miembros de la Junta votaron a favor, solo uno votó en contra, la mayoría convencidos de que el distrito necesita una nueva trayectoria. También la subdirectora de la escuela renunció a su cargo el miércoles. Sabemos también que la escuela, que ha estado cerrada durante todo este tiempo, mientras sigue la investigación, volverá a recibir a sus estudiantes la próxima semana, casi un mes después de esta tragedia. Mientras tanto, la Avis Warner tiene planes de demandar al distrito. Su abogada dice que su recuperación física y mental será muy larga. Con esa información, Paulina, regreso contigo. Gracias, Lorraine, por la misma. Seguiremos atentos y te vemos más adelante. Pero hay otro caso que también está generando mucha polémica. Y me refiero al congresista neoyorquino George Santos, ya que ahora muchos en el Capitolio se están planteando preguntas sobre el financiamiento de su campaña. Ellos quieren saber desde quién le prestó cientos de miles de dólares para realizar esa campaña hasta quién le gestiona el dinero. Y en vivo desde la capital del país, Edwin Pity, nos tiene toda la información, la más reciente sobre este caso, que sigue y al parecer seguirá dando mucho de qué hablar. Muy buenos días, Edwin. Cuéntanos, por favor. Buenos días para ti, Paulina. Realmente que cada vez que hablamos del nuevo congresista republicano por Nueva York, George Santos, siempre van a ser más las preguntas que respuestas. Y ha sido debido a la gran cantidad de mentiras que él ha hecho, no solamente cuando estaba en campaña, sino ahora que ha llegado también a las filas de los republicanos dentro de la Cámara de Representantes. Ahora la controversia gira alrededor del tema de las finanzas dentro de su campaña política, ya que anteriormente, Paulina, él había reportado cerca de medio millón de dólares como fondos personales, lo que quiere decir que él había contribuido supuestamente ese dinero. Pero en las últimas horas se ha reportado una enmienda a su reporte de finanzas que da a conocer que esos fondos no eran dinero personal de Santos, sino que se trataba de préstamos, pero no queda claro quién le prestó ese dinero. Pero aparte de eso, Paulina, la otra controversia está sobre el tesorero de campaña que él habría nombrado en las últimas horas y quien habría firmado gran parte de esa documentación. La persona que él nombró ha salido a decir a través de su abogado que en efecto a él se le propuso esa plaza, pero que él nunca la aceptó y que esos documentos se firmaron utilizando su nombre sin su consentimiento. Ahora, hay muchas investigaciones. Sabemos que a Santos se le está investigando a nivel local, estatal, federal e incluso en el Brasil se le está investigando por varias entrevistas que él habría hecho de que había supuestamente escapado un intento de asesinato. Hasta ahí está la cosa, Paulina. Pero cuando se le pregunta al presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, cuándo va a tomar acción, él lo sigue defendiendo y a continuación vamos a escuchar por qué. Paulina, precisamente por esa y otras razones, dos demócratas, entre ellos Joe Morrell y Gregory Meeks, han enviado una carta precisamente a McCarthy para que no le permita a George Santos el acceso a documentación y data clasificada, porque aseguran que todas las mentiras que él ha protagonizado en la última década dejan mucho que desear sobre su carácter y que eso podría representar un peligro para la seguridad nacional. Pero nuevamente, Santos insiste en que la única manera en que él va a renunciar y salir del Congreso es cuando los votantes en el distrito que él representa en Nueva York voten para sacarlo de la oficina. Y es poco probable que ocurra un despido a través de una investigación congresional, ya que los republicanos controlan todos los comités y como queda muy claro en lo que ha dicho Kevin McCarthy, por el momento no hay intención de sacarlo hasta que el Comité de Ética culmine esa investigación que podría demorar varios años. Soy Edwin Pity, en vivo desde Washington, D.C. Paulina, vuelvo contigo al estudio con más de La Voz de la Mañana. ¡Qué increíble! Edwin, muchísimas gracias por la información. Te vemos más adelante.